En el video de hoy vamos a presentar a los jugadores de fútbol. 5 puntos, ¿ok? Mi compañero era muy bueno. Quiero decir un agradecimiento a todos los jugadores. Siempre sentía que era esta que se estaba dando. Sí, es Messi. Sí, es Messi. 2-0-0-0. Es muy Messi. Otra que a gente quería es que no podía comprar. Neymar, Neymar, Neymar. Pero yo estaba primero. No. No. Rock, paper, scissors. Yo estaba primero. Yo estaba primero. Neymar. No. Okay, stop the video. No. Okay, Rock, scissors. No. This is like... A second family for all of us. Did you recognize the voice? What? Ronaldo. It was Ronaldo. I didn't hear. Okay, okay. She is cheating. Ah. Cristiano Ronaldo. Okay. This is like... A second family for all of us. Okay, I got this one, too. True, true. Something feels proud about what you have reached until now. Hurricane. Bahamas. 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 Mohamed Salah. Me gusta el estilo, los vestidos. Bahamas. 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 Mersema. Harikane Benzema. Hu aoti. Holan, 그렇지. He's from Norway, too. We are also from Norway. I said I'm not doing it. No way. There's no chance. Tell them. Stop! Zulatan, 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 Zulatan. 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 No hay chance. No hay chance, no hay chance. ¿Por qué el Tavis took todo? Yo pensé que todo se va bien, en el final del año. Estoy bien. Cuidados los chicos. Kevin De Bruyne. Kyle Harris. Kevin De Bruyne. Yo pensé que todo se va bien, en el final del año, estoy bien. De acuerdo. Sí, esto va a ser mi primera vez. Creo que en todos. ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos el segundo año! ¡Nos vemos el segundo año. ¡Hakemi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A quién le dijo? Sí, yo le dije primero. ¿Hakemi? ¿Qué lengua era? ¿Qué lengua era? Creo que es la mejor hora para llegar a la hora de fin. Como siempre dicen ellos... Sí, estoy kidding. ¿Vale? ¡Jude Belliama! ¡Jude Belliama! ¡Jude Belliama! Creo que es la mejor hora para llegar a la hora de fin. 4, 4, 3, 2, 1. Sleep, eat, rest. ¿Are you okay? No. ¿Por qué? David Beckham. ¡Van Dyke! ¡Van Dyke! ¡Van Dyke! ¡Van Dyke! No. Sleep. Rest. Zarek, ¿Van Dyke? Disappointed in my head, I felt like I should start. ¡Hurrican! ¡Hurrican! ¡Ey! ¡Ey! ¡Carrot, male! ¡Ey! 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 ¡Beta, esa, sida! ¡Carrot, male! 2-3 ¡Gol! Esto se puede ver en mi cabeza Puedes dar el anillo El anillo lo puedes dar Ok, dos puntos Esto fue el anillo, small margins, decide Big Bear Es que su voz es Wayne Rooney Beckham Wayne Rooney Yo dije Rooney Beckham ¡Gol! 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 Esto fue el anillo, small margins, decide Big Bear Y bueno, siempre los penaltis son... es cruel. Siempre los penaltis son... es cruel. Thomas Müller, Beckham. David Beckham. ¿Cuántos puntos haces? 5,5. 5,5. 5,2,4. ¿Y está enfadado por qué tiene una ocasión? ¿O por qué ha tenido...? Alvaro, Alvaro... Alvaro, Alvaro... Alvaro, Alvaro. Alvaro, Alvaro, Alvaro. ¿Y está enfadado por...? Jugadores de otro nivel. Hay jugadores que están aquí y... ¿Es que la voz es esta? Es es una de las... Angel de María. Angel de María. Maradona, Anel de María. Imagina Maradona. Angel de María. Oh... Wow, esta fue muy bueno. No, esta es muy bueno. Ya. ¡No! Madrig, Madrig. Ya es al revés. OIf, o uz, oайте. O si. Yo era los dos. ¡Ah! Nos comunicamos de, pues bueno, el sistema nuevo que tenemos. Serviramos. Sí, Sergio, Roberto. Serviramos. Sí, Sergio. Comunicamos de, pues bueno, el sistema nuevo que tenemos. Sabemos todo eso, y claro que no es fácil, porque por todos nosotros... Enfim, yo creo que no es muy difícil. Bruno, Bruno, Bruno. Yo dije... No, 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 no. Sí, ¿qué? ¿Qué? Bruno. Bruno, Fernando. Bruno, Fernando. Bruno, Fernando. Esa es un granos de mi. Ok, estamos en un granos. Ronaldinho, tal vez. Sence Gnabry. Edine. Edine. Gnabry, probablemente. Gnabry. Eight. 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 Betis, we have... Sevent, seven, eight. In Wina lot. I think we were really disappointed. Who said that? Abayang. 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 Rubartu. I said it too. Who was? I like this to me. Four points. Amazing feeling. Like I said on the stage, I feel... Did you recognize his voice? Luka Modric. Hakem, Hakem, Hakem. Hakem, 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 Hakem. Hakem. I see him first. Luka Modric. Amazing feeling. Like I said on the stage. I feel like... I think it will happen next month. I think no. This month. Holand, Holand. Holand, Holand. Alicent. 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 It's Alicent Becker. Alicent. When he arrived. Alicent. I say this, Alicent. What's what? I say this, Alicent. Plant of Attucks? What is he been I see? Alicent. Alicent. Iblidit. I say money to help my people. Help my people. I say money money money. I say money. I say money. ¿Qué es el partido? ¿Y lo que me gusta? ¿Puedo decir que estoy en las ciencias? No se senta bien. ¡Y se senta bien! El final es algo grande para la botella. ¿Cuál es esta? ¿Qué es la voz? Es Kassar. Chansar. ¿Qué? Bien, yo soy Kassar. Irénazar. ¿Qué es la finalidad? Uno de los jugadores que me hacía es el Barça con Andri Sinista. ¡Gracias! Fory it. Esto define el Twitter. ¿Por qué lesiones tocó? No. La terrestre. La terrestre.